Hola, soy Abraham García, soy diseñador gráfico ilustrador especializado en el asurado digital. Tengo 10 años de experiencia trabajando para agencias como Grupo W, Wall49 y actualmente trabajo en mi propio estudio. Algunas de las cosas que me apasionan son el ambiente del motociclismo, el tatuaje y el grafico. He escogido este estilo de ilustración porque me gusta mucho la fuerza y la expresividad que le agrega a una imagen. En este curso de Domestika, les voy a compartir el proceso de asurado digital de principio a fin. Es una técnica que he venido desarrollando a lo largo de varios años. Personalmente considero que es una muy buena adición al repertorio de cualquier diseñador. Para el proyecto final, les enseñaré cómo crear una etiqueta de whisky usando elementos ilustrados tratamiento tipográfico y ornamentación. En este curso vas a aprender un poco más de mí, de mi trayectoria y algo de mis influencias. Aprenderás a usar las brochas que uso para ilustrar, conocerás las herramientas que usaremos a lo largo del curso, haremos un par de ejercicios con luces y sombras y prepararemos el archivo con el cual trabajaremos el proyecto final. Les enseñaré cómo crear un mood board de referencias para el proyecto y de ahí pasaremos al bocetaje en Photoshop. Vectorizaremos los elementos principales de nuestro diseño y después pasaremos a agregar ornamentación y tratamiento tipográfico a nuestro diseño. Crearemos un fondo vectorial, después agregaremos algo de color y pasaremos a la etapa de acabados finales. Los conocimientos que necesitamos son dominio de Illustrator y Photoshop y no te preocupes, si no te sientes cómodo ilustrando, podemos usar algún otro recurso. Los materiales que vamos a necesitar son una computadora con Illustrator y Photoshop. Si tienes alguna tableta digitalizadora, está perfecto. Si no, no te preocupes, podemos trabajar sin ello. Este curso va dirigido a todos aquellos diseñadores e ilustradores que estén interesados en enriquecer sus técnicas de ilustración y tratamiento tipográfico. Estoy muy apasionado del detalle porque me gusta que en cada rincón de mis ilustraciones se encuentres algo diferente y veas el cariño que le meto a cada ilustración. Si estás buscando un nuevo estilo de ilustración en tu repertorio, este curso es para ti.